Profe, estás Ahí está, ahí está Estamos en Bobby Hola No puedo Soy envidioso, profe Buenas noches Córtalo Soy envidioso Compartan, compartan No, 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 soy envidioso Buenas noches, profe Profesor Vamos a pasar el tema ¿Dónde está la tableta? Profesor, buenos días Buenas noches, amigo Trigonométricas Trigonométricas La teoría no más, ¿no? Teoría ¿La transmisión? Depende Si sigue lloviendo Vamos a ver Chichita, bofe Antes de la chiquita teoría Rapidito Vamos a hacer un resumen A verlo rápido Ficha, ficha, ficha Yo quiero ficha Y el repaso ya Mándame saludos Al joven Vladimir León Que más parece gatito Que león Saludos musicales Esa cosa Bien Está bien No te preocupes Ahí estaré Cuenta conmigo Acá en el YouTube ¿Quién dice? Saludos Saludos A Julio Jr. Esa plaga Saludos a la plaga Saluda a mi profe Saluda a mi profe Y a mí El matraquero La matraca La matraca Dije Bien Vamos por partes Esto se dividía en cuatro grandes O cuatro grandísimos grupos ¿No? Famosos Las famosas identidades Recíprocas ¿De dónde salen las recíprocas? Bueno Es en el capítulo dos Ya habíamos visto ¿No? Ya son dos veces ya Dos veces ya O sea En el ciclo normal Y en el repaso también En los dos A ver ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Saludame ¿A quién hiciste? Maunri Maunri Debe ser Maunri Debe ser Una cosa Sigue unos nombres O esos papás Traviesos Son para poner nombres Traviesos ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me has puesto Un día más amorra Más luego Más luego Tu mazamorra Que dicho sea de paso Necesito una corrección Está hasta la ¿De dónde habrás sacado esa corrección? Está mal Está mal Hay que correcir Te doy mi cuello La cosecante Era la inversa La recíproca ¿De quién? Del cenito Cuando digo la inversa No como algunos Algunos dicen ¿No? Cuando dices inversa No puedes decir Recíproca ¿Cómo es eso? No te vas O sea Es la inversa Multiplicativa Pues no es la función Inversa Obviamente Otra cosa Es la función Inversa Esta es la inversa Multiplicativa Nada más ¿Ya? La secante La inversa La recíproca Del coseno Y la cotangente La inversa De la Tangente Tangente Qué huevitos Qué huevitos Qué huevitos Y la tanga Tanga Y como tú eres un monstruo La tanga Tanga Se te habrá mojado Con la lluvia Seguro ¿No es cierto? No te vas No, no, no No te vas a obligar Seno por cosecante Eh, ya habrás aprovechado Para lavarte el agua Ahora Pansa La bolita No te vas No está haciendo frío Por ejemplo Ay, habrás apuntado Al cielo No te vas a Los piernas Para arriba Sí Porco Para eso Si se me ha congelado Tangente Porco Tangente Guanaco Tú bien Guanaco Eso qué es El producto De dos recíprocas El producto Es inversa Al joven Michael Gatito También Michael Gatito Bien No te hagas Ah, la perra Mario Saludos 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 A la amiga diabólica También Exdita Cuando el producto Sin ver dos recíprocas Da uno Cuando los ángulos son Iguales Iguales Además Aparte de ese grupo Aparecen también Las recontra Ultrapacharacas Identidades Por 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 Cociente Por cociente O división ¿Qué es un cociente? La corazón Deciente Cociente Seguro Claro Claro Igual Coralí Grupo Coralí Había un par De chelitas 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 Había un par De razones Que se Podían Colocar S sobre C 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 Un par de cocientes ¿O no? Claro Entonces La tangente Es así ¿No? S sobre C Se cante Se cante Se cante O bien Balado Y la tangente Al ver S S sobre C S sobre C S sobre C ¿Qué será S sobre C Corazón Serrano Corazón Serrano No Tiene que ver Dos cervecitos Para llegar Coseno Sobre C 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 Concierto Me arrepiento Mil veces No No Permitían Entrar A los mayores De 80 Años Saludo Bien Al joven Morón Saludos Saludos Me gustaba A mí Cuando hacía Mi mami Sopita De morón Saludos Saludos Al joven León Que más Parece El gatito Bien Para el Verde Hoy Mire este Marrano Saludos Para cerámicas ¿No es cierto? Sí ¿No es cierto? ¿Acaso no soy Sonso? ¿Acaso no soy Sonso? Claro Saluda a mi Profe Y a perro Identidades Pitagóricas Seguimos Repasando ¿De dónde Viene esta Guarandinga? El del Manchester El del Manchester Grits Ay Si un hombre Lo dice Pues del Teorema De Vivi Bien ¿Quién Hice esta Cosa? Saludos Hola Hola ¿Cómo que gatito? Michael Gatito A ver Gabriel Haremos Una breve Demonstración Para que no Diga Nada Que de frente Lo ha hecho En el repaso Iba a ser Teoría Completa Una Partecita Nomás Ha hecho Mi mamá Me mima Mejor Completito El profe Para que Para que no Hablen Guarandingadas Nos vamos A apoyar En el profe Como que En el profe O si es como En mi panza No te das No Tu pancita Profe Profe Lo has dicho Profe En la famosa CT Y el eje ¿Qué sería? No, no, no Entonces mira Escúchame Te vas a suplicar Igual Y te va a la misma No te vas No te vas La principal Característica Es Que el radio Vale Guanaquito Hola Guanaquito Y te Chiquitito Bueno Ya te llamamos Juan Cualquiera Como tú Estás viendo Alfito Y aprovechándonos Del Profe Gordito Raúl Tienes El lado Y el ángulo Lecho Entonces ¿Cómo de chinchulate? No te das ¿Qué? El ángulo Ay, seno No me Seno Ay, el seno No me Seno Coseno Ay, coseno Ay, qué paja Si, si, si Y gracias Al teorema De Pitágoras ¿Qué cosa tú dirás? Pitagoras El teorema De Pitágoras Dice que La suma De los cuadrados De los catetos Es la hipotenusa Al cuadrado Viejo Entonces dirás Papi Primero Bueno, vamos a ordenarlo Tal como está Seno De alfa Al cuadrado La suma De los cuadrados De los catetos Es igual A la hipotenusa Al cuadrado Pitágoras Por rolar Mucho cuidado Tú dirás Seno Cuarado Eso que es Llamada De apareamiento Dos Segunda Versión Seno Cuarado Más Cuarado Uno De cuarado Sufriendo Uno Compruebalo Con tu 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 Esta cosa Que tú Estás viendo Lo vamos a poner Con un cuadrito Color Rogelio Que es La base De la trigonometría Se llama así Porque está en base A todo O sea Todas las identidades Están en base A esta prácticamente El 99.9% De la trigonometría Está basada En esta identidad Si en base A esto Salen Por ejemplo Las fórmulas Digamos El resto De pitagóricas Las auxiliares Las del ángulo Compuesto Doble mitad Transformaciones Todo Está basado En esto O sea Si alguien No sabe Esto Es como si No supiera El curso Mucho cuidado No me lo sé Profesor No, no, no Eso está diciendo Vuestra compañera Para que todos Los de Abancay Se convien Pero no Justo En realidad Si sabe No te hagas ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué es el alcohol? Uno menos Cosa Alco Alcuado Uno menos Cosa Alcuado Alcuado Salve Se va a ¿Qué es el alcohol? Salve Los polos Se van a caer Se nos colo ¿Qué es? Uno menos Cosa Alcuado Uno menos Cosa Alcuado Se nos colo ¿Listo? O me hambalado Entonces Eso es la base Bien Para Maxwell Desde Abancay Bofe Uy, mire esa cosa Vale Reconócelo Bien Y a mi profe Ay, saluda A mi amiguito Morón ¿Eh? Morón ¿Cómo? ¿El de morón? No te hagas ¿Cómo que Mormón? Uno más Eres Tiburón Porque de vez en cuando Se come un hombre Entonces uno Más tan gente Alcuado ¿Qué es? Se canta ¿Cuántos ya te has comido Profe? Pero la pregunta es ¿Y de dónde sale eso? Me hierve la cabecita Entonces haremos la Demonstración Entonces mira Tú puedes agarrar Así no Seno Alco Alco Alcuado Masco Masco Seno Alcuado Es igual a Guanacos Si vamos a aprovecharnos A todos Sobre Entonces De De las identidades Por cociente ¿No? Las identidades Por cociente Te dicen Exacto Exacto ¿No? La tangente Seno Sobre Coseno Como tangente Seno Sobre Coseno Sobre Coseno A todos Sobre Coseno Entonces Si a todo Entre Coseno Cuadrado Entre Coseno Cuadrado Entre Coseno Cuadrado Mira Tú me vas A apoyar Nuevamente Oye Oye Con énfasis No te hagas Seno Sobre Coseno 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 Te vas a agachar Como mi mecánico No te hagas Mecánico Sobre Coseno 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 Como que Para que revise Mi motor Pues No te hagas Ahora Si le ha Aumento La cerrojita Que dice Una mascota Gente cobra Digo A la cose Se canja Al cuadrado Si o no Bien Polo Claro Claro Pero la pregunta es ¿De dónde sale eso? Me hierve la camisita Entonces vamos a demostrar Todo Sobre Senor Y al uno También le falta Su ponchito Porque está lloviendo Le falta el poncho ¿Qué fue? No te hagas Revealucina Es feo No sé Cómo voy a alucinar Así están hablando ¿Sí o no? Entonces La cotangente Como dice Cotangente La cotangente Es coseno Sobre seno Como dice Coseno Sobre seno A todos Sobre seno Cuadrado A todos Sobre seno Claro Apóyeme Apóyeme Entra seno Cuadrado Entra seno Cuadrado Como mi mecánico Eso no me ha faltado Entonces comenzamos Comenzamos No tengo mecánico Ay no te hagas Por favor Hay que revisar Ese líquido del freno Seno Con seno Cuadrado Ay mi pluma Coseno Sobre seno Cotangente El cuadrado Y uno Uno sobre seno Cosecante El cuadrado Cosecante Al cuadrado ¿De dónde sale eso? Mirá Uno sobre seno Uno sobre seno Cosecante Uno sobre coseno Se cante Uno sobre coseno Se cante Se cante Ahí está En ese momento Ya tengo Para mi colección Ya puedes decir A la A la A la Que no le queríamos Demuestrar Nada Si no va a estar Antes De eso Ay 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 Perdóname Perdóname Ay de puerco, con el perdón de mí también sabía con énfasis lo dijiste, puerco ¡Bien! ¡Clarrones! ¡Vamos, marranos! ¡Vamos! Retrocedemos nunca a rendirse jamás ¿Por qué? Y acá dice, ¿qué dice acá? Ya, miren todo lo que hay que hacer es una pequeña digamos, este, aclaración primero, ¿acá cuán si entidades ves? Acá, acá, acá Hay dos acá, ojo Hay dos en una Oferta ¿No? Dos en uno Obvio lo peor Dos por uno, digamos, ¿no? Dos en una La primera dice Uno más tangente al cuadrado Y secante al cuadrado Y la segunda Uno más cotangente al cuadrado Igual a cosecante al cuadrado Y acá mismo Tú deberías decir Tangente al cuadrado ¿Qué es? Cosecante al cuadrado Cosecante al cuadrado Cosecante al cuadrado Menos cotangente al cuadrado Ahora, aquí alguien nos va a estar contando No, profe, ya sé Voy a empezar a contar Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, nueve, diez, nueve Diez, nueve, diez, nueve Diez, nueve, diez, nueve ¡Ay, un chupo de bar La rave! ¡Me hierve la cabeza! ¡Me hierve mi cabeza! ¿Cómo me acuerdo? ¡Nada! Todo recuerda esto La base de la terenometría La identidad de la alza rojita Nada más Lo único que tienes que saber Es lo siguiente ahora Mira, lo que suma Vas a restar O sea ¿Qué no vas a ver eso? No entiendo Lo aprendo todo Si viene esto En el examen de emisión Con verdadero o falso Debe decir Para todo alfa O normalmente X Ponen acá, ¿no? Para todo alfa Perteneciente a todo Los los reales Reales O sea ¿Qué identidad se cumple Para cualquier valor del ángulo? Pero esto de acá El uno más tangente Que ahora llegó Para mucho cuidado Debe decir Para todo alfa Perteneciente a todo Los reales Concepto ¿Cuáles eran los puntos De discontinuidad Para la tangente Y la secante? Los pares Los pares Los impares Impares por primera No tenemos uno para primero No te vas a olvidar Estamos repasando De paso funciones Claro Pero ¿Qué te voy a decirte? Para que sea Claro Pero Mario Para todo alfa Perteneciente A todos A todos los reales Menos nepi Excepto Los enteros por pi Los enteros por pi O sea Los npi Los npi Estamos de acuerdo ¿Ya? Y solo en ese momento Si te ponen esto Verdad o falso Tendría que ir Con esto Y esto más Para que sea ¿Verdad? Verdad Yo cuidadito Gracias Gracias Ese que te tiró Una piedraza Gracias Esto podemos continuar Ojo Que acá mira Para que se cumpla Este par también ¿Qué vas a decir? ¿La tangente Seno sobre coseno ¿Sí o no? Seno Diferente El coseno Debe ser diferente De Cero Es lo mismo Que decir secante ¿No? O sea Todos los reales Excepto ¿Qué? Los impares por pi Los impares por pi Y la tangente Es coseno sobre seno Es como la cosecante ¿Sí o no? Diferente de cero Tendría que decirte Para ser verdadero o falso Y así sencillamente Analizas en cada uno De los casos Diferente de cero Diferente de cero Diferente de cero Si es que Te dice para marcar Verdaderos o Falsos O sea ¿Qué tienes que saber? Los puntos De disco De disco En el seno En el seno ¿Dónde es diferente de cero? No te hagas No, no, no No, no, no Ya, ya no te hagas ¿Cómo que en Abancay? No te hagas No te hagas No te hagas Toda la vez Abancay Que vengas No me abancay Total Como que vengas No me vas a recibir Con bombos y platillos No, no Te vas a hacer El bombo Ya fuiste Te vamos a Te vamos a Te vamos a Como Atupa Jamaru Dice Mire No, pobres caballitos Bien Te vamos a Echancha al palo Echancha al palo No, no, no No tengo luz ¿No tienes luz? Ah ¿Se te fue? ¿Se te fue? Sí, de la energía eléctrica Profi Sí, de la energía Hola, no mames Bien, te Sí me fue Profi Profetivo Ay, ¿por qué no te comes Un par de churritas? Amar Un par de churritas Pones azúquita Para le quitar Y le quita el sabor Digamos De lo que ha comido Hermanita Hola ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Qué requel Estoy cenando Profi Malogras, ¿no? Ay, qué rico ¿Con zanahoria picada? Con limoncito Oye, puerco Antes de poner Las auxiliares Yo creo que De una vez recargamos Al amigo azul Porque Después ya no va a saber No jale igual que el dueño Igual que Faber Castell Sí, posiblemente Déjate de robar A la escuela No, te lo doy Le das Le das No, le das Marrón ¿Tú crees que el profe Ya está medio vegetal? Claro, ya está Vizcochita Claro Cuchita Cuchita Canitas Ya debía de jubilarse No te hagas Vegetal ¿Sabes? Ay Te voy a jubilar A ver Las auxiliares Esas lindas auxiliares Se cumplen Solo En casos Específicos Como por ejemplo Cuando haya Sena a la cuarta Más coseno a la cuarta O Sena a la sexta Más coseno a la sexta En estos casos Nada más No hay al cubo No hay a la nueve No hay a la diez Cuidadito que te estés Inventando Claro Mis propias Identidades Claro Si me enseñó Tal rollito Ahora Vas a inventar Seguro No estás Claro Claro Bien Esa partecita De los puntos De discusión Recién entré Allá No te preocupes En función Saludos a Cristopher Digamos El peluche ¿Cómo? El ver Gonzalo ¿Cómo? Acá están saludando Así Joven peluche No te vas ¿Y este peluchón? No te vas ¿Cómo? Mira Esos que se tienen peluche ¿Saben por qué les dicen peluche O peluchones Estas cosas? Es de adorno Así pues Están de adorno Están de adorno No te vas ¿Loteador de blanca? No te vas Eso sí sabe ¿No? Eso sí sabe Mira No te vas 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 Y cuando es a la sexta Uno menos No te vas 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 Pero seguramente Alguien ya estará alucinando Y diciendo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces Haremos una demostración Para esos jóvenes especiales Sobre todo A los que están yendo Se me ha ido la ley Profe ¿Puedes repetir? Entonces para esos casos Gracias profesor No te hagas Eso es que vamos a hacer Para elevar a la cuarta No dijo para los de Javonkei O sea Solo digamos Digamos estamos haciendo Una pequeña mofa Contra burla sobre eso No te vas O sea es cerca Más el corre del segundo Más el corre del producto Del primero Por el segundo Bien balado chigolitos Estamos en Bobby Estamos en Bobby Igual a Guanaco ¿Hasta de qué hemos hecho? No El corre del producto Debería Pero ya le estamos Por orden Olvídate Digamos de tu toro Que te es como Rola No, no, no Ese era va Y si era yo Excuse me No quería sorprenderte No, no Eras va Que eras va Ay porque No, no Estamos en vivo Entonces miren Estito así Oh Subtraversión Y en ese momento ¿Qué dices? Le cucude Le cucude Lo que queremos Demostrar Y alguien dirá Profe Y ahora acepta ¿De dónde ha salido? Me hierve la cabecita El cubito Y todos le haremos Otra vez la demostración Para ese joven especial Pero Obvio Microbio Que acá tienes que Recordar El este El amas ¿Qué amas? Mi mami Yo también Digo este amas Ve al cubo Que sería Cubo del primero Más el cubo del segundo Más el triple producto Del primero Por el segundo Factor del binomio El famoso Cofchi de abas En colco Cofchi, ¿no? Cuida que es muy consumido En mi región No te hagas No hay Este te lo guardas ¿Dónde? En tu cubo Ahí no entra No te hagas No entró creo De verdad Hoy no Si entró No te hagas Al cubito Dame el cubo Del primero Solo el sexto Masco Masco Sena la sexta Luego viene El triple producto O sea Esto en forma de por Sena la sexta 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 ¿Factor de qué? Del binomio O sea Del amas Del amas Buenaco Buenaco En todo esto Se no corre Bueno Voy a poner De todos modos Porque no De dónde ha salido No Uno Oh Uno Sale uno Sale uno Error A ver Ayer Me siento Acá nada Tiene que ver Con Fíjale el logaritmo Nomás puede ¿Cómo que el logaritmo? Claro Claro Con logaritmo Claro ¿Cómo que el logaritmo Neperiano De ahí nomás No te hagas Lo mismo ¿Eh? Logaritmo de sena En base sena Siempre hay uno En cada Digamos Departamento ¿No? En cada región Sobre todo No te hagas No te hagas Este producto Por uno Mándalo a estar Uno Menos tres Tres Si no algo Al cuadrado Por 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 En el cuadrado Y en ese momento Ya puede decir L L Cucut L Lo que creamos De monta Quinto desgarro Quinto desgarro Así nomás te harán El desgarro ¿No? Oye 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 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis amigos Del Whatsapp? Bien 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 Eh A solo Perfecto Bien Entonces Recuerden Lo siguiente Esta siguiente Es Como te digo No son especiales En casos específicos Nada más O sea Si yo veo Por ejemplo Cuidado que alguien diga Ya sé profe Si es más Menos Entonces si fuera menos Acá le cambia más No Claro No 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 Claro No No Sí A la sexta Y con más Golazo Nada de Golazo A la octava Gol sale No hay O sea A la octava Podrías tú crear Si es que esto Le le vas al cual Pero no es Identidad Auxiliar Y es otro tipo De identidad Que por las puras Vas a aprender ¿No? A la cuarta Y a la sexta Miren Es un envidioso Nada de Es un envidioso Miren Escúchame Para que te acuerdes De mnemotecnic Ojo No memo Ni Ya sabes Mnemotecnic Acá tienes cuatro Acá seis La mitad La mitad de cuatro Dos La mitad de seis Tres Cuidado que digas Por envidioso No nos has dicho El ocho Cuatro No Claro 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 Envidioso Para los nuevos Y los nuevones No se lo vean A creer Con los del premium Si haces eso ¿No? Y a la mitad De dos De seis No te hagas Esas compañero Ahora escúchame Por favor No confundir Mira este es un clásico Del rock and puff Ahí en cut y vuelta ¿No? Tangente Porco tangente ¿Cuánto es? Buenato 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 Un día Eso va a escuchar Tu mami Cuida que después Estés preguntando Ahí está escuchando Tangente Porco tangente Es guanaco Pregunta Acá está en forma De por ¿No te parece? Pero dime ¿Esto es por? No Muy bien Excelente Excelente Jóvenes Qué buenos alumnos Tenemos Pero la pregunta es ¿Y por qué? Entiendo Demuéstrame Haremos la demostración Para ese joven Especial Sí Ese joven Que parece Rola Se supone Que los pedales Debería llegar A sacar Debería Si no llego Algo está mal Sí o no Ya no sobrecocen Pero lo más probable Es que sí llegue Hace la demostración Tú eres un monstruo Funciona Tú también De carita Oye Entonces Era así ¿No? Ese sobre Sí Sí sobre Sí Sobre Entonces Puedes colocar así ¿No? X Sobre coseno Y la cotangente Coseno sobre Sí ¿Listo? Ahora vas a hacer así Lo que has aprendido En la primaria La carita feliz La carita feliz Te vamos a dar en él Mira, escucha Te hace ir Oye Oye, oye No se hagan Y oye Coseno al cual Por favor Sin completar Coseno por coseno Coseno al cual Coseno al cual Acá en forma de porno Alfa alfano Coseno por coseno ¿Cómo sacarle la alfalfaba? No te hagas ¿Qué es eso de la alfalfaba, marrano? Alfa alfaba Alfa con alfa Ese con Ya no te hagas No te hagas ¿Así vas a hacer? Claro Coen ¿Qué va a salir? Coen Claro Coen 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 Claro, así Oye La pregunta es Buena, Coen Cuando en el gobierno pasado Repartían, digamos Cali-Guarma En Abancay también repartían Me estoy dudando ya No sé No sé No, bueno Si repartían En Abancay Repartí, profe No, repartí Entonces qué raro Parece que no les hubieran alimento Entonces Uno sobre coseno No te hagas Uno sobre coseno Te cante Te cante Uno sobre Cose Te cante Te cante Justo Lo que queríamos demostrar Qué quinto Acá Qué tiene que ver El joven Quinto Es lo que queríamos demostrar Mucho cuidadito ¿Qué dicen Nuestros amigos De YouTube Salud Claro Acá Como no soy sonso Bien Dice Ajá No es cierto De Francia eres No es cierto Francia con ese No es cierto Claro Por su cumpleaños A Alma le voy a ¿No es cierto? ¿No es cierto? A Alma le voy a Salud ¿Acaso no soy sonso? De París No, mamá Claro Ay, esas son Antiguazas Pues tienen que Renovar Más brutitos Son, crees Ay, ay No, no son brutitos Quieren hacerse Los payasitos ¿No? Pero tú crees Que voy a caer ¿Acaso no soy sonso? Claro Sí Que ya caíste Y ya pisaste Por mandar saluditos Bien Ya te dieron Taquito A ver Saludos Al joven Pesu Miento ¿Quién es ese? No te hagas Por favor Miren Oye Miren Oye ¿Qué hagas por favor? Yo huelo a A rosas Miel Yo todos los días Me baño con miel Miel Con un rosas Oye, oye Amigos ¿Por qué le estoy poniendo Aprovechándome De esa identidad Así la doble flechita ¿Por qué? La hacha Porque se cumple En ambos sentidos O sea que si yo veo Tangente Más cotangente ¿Qué será? Se cante Porque se cante Se cante Porque se cante Tangente Más cotangente En ambos sentidos Sentidos En cut y vuelta Estamos de acuerdo Ya Mucho cuidadito Y ahora Mira Si dices más Ahí le metes Su hacha Su hacha Su hacha Por no más Su hacha Pero la pregunta es Qué rico Y como de más Yo lo llevo a por No entiendo Profea Ahora mira Una vez más Hay algunos Que están diciendo Cómo de más Se convierte a por No entiendo Profea Ahora lo vamos A demostrar Me llevo La cabecita Quizás no es la cabecita Quizás no tiene nada Allá adentro Entonces A ver Bien Bien Profe Ahora me vas a Yapear Por suscribirme Uy Chío Dice Rebaja casero Yapeame Por suscribirme Rebájame Como que Rebájame Por suscribir No te vas O sea Te vas a rebajar Te estará pagando Claro No te vas Yo sí tengo Ni Ni dos Suscriptores Creo No te hagan Ajá 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 Si te tienes Plata Como hasta Entonces Me desuscribiré Pues Como que Me desuscribiré Te daré Un bolso Profe Nada de Unfollow Marrano Por favor Te voy a reportar En tu Record La secante De más Hay la carita Feliz Hay la carita Feliz La carita Vamos a dar Este 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 Como que Seguro a ti Te han hecho Carita Feliz Y por eso No 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 Feliz Solo al Pro Ay como Con este Le notas Mucho Cuidado Oye 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 Mira Que vas a decir De nada En algo Como que Estaba delicioso Más Cos Viejo Esta es Compañera En forma De porno En forma De Porno Para no decir Porno Hay que Rito ¿Dónde Dice Guanaco? Arribita En el Car Más Cos En el Ahí está Escribiendo Buena Cos ¿Cómo te ves Un monstruito Mira? Un cachorrito Un cachorrito Mira Uno sobre Cos Se canta Alcorro Se canta Alcorro Era lo mismo Prácticamente Mira Uno sobre Cos Se canta Uno sobre Cos Se canta Alcorro Uno sobre Cosecante Uno sobre Cosecante La misma Y sí Efectivamente En ese Momento Ale 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 Cucuté Dices ¿No? Lo que Queríamos Demonstrar ¿Sí o no? Ah ¿Sí o no? Entonces Vuelvo a Explicarte Esas cientías Se cumplen En casos Especiales Cuidado Que digas Profe Ya sé Y es más Mira El hachazo Este es el hachazo ¿Sí o no? Claro Le mete un hachazo Se cae Y se convierte En menos Y ahora Si fuera por Lo para así Claro Se convierte en más O sea La suma del producto Y el producto En una suma Pero cuidado Que alguien venga Y diga Si es menos Entre Entre Claro Así Bueno Yo no sé Qué haya pasado Entre Entre tú Y tú Sambo Pero acá No es Entre Solo es Por No es Sambo Profe Nada que Todo lo ves No 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 Entonces Así es Así es Hay otro par Elenitas Están frías Es Andrea Borrach Borrach Andrea Borrach Tú nomás Te las huasca No se hagan A ver amiguitos Acá hay un par Pero vamos por el Marranos Mira ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Claro Claro Ya Ahora Te acuerdas de esta identidad Con la manito Con menos Ah sí Sí No se escucha Profe Más fuerte Listo Con más fuerte Marranos Como a ti no te duele Como a ti no te duele Marranos Igual no entiendo Igual Así no entiendo Ahora la pregunta es ¿Qué pasa profe? ¿Por qué los invertí Como en mi compañero? No te acuerdo Marranos Como tú Sam No tengo luz Me fui a la plaza A coger wifi Ojo Cuidado Cuidado Habrá sido bien vestido Porque Cuidado que diga Amigo ¿Cómo es? No te hace Oye No te hagas Tu experiencia ¿Cuántas veces Te han dicho eso? ¿Cómo es? ¿Cuántas veces Te habrán dicho así? Es lo que enseñas Por fin A ver Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bien Mientras tanto Un poquito de agüita Siempre Ración A ver Ahorita vamos a hacer Nuestras recetas También en vivo ¿No? No, no, no ¿Está fresco? ¿Cómo que es Espacio publicitario? Nada Patrocinando Gracias Gracias a la empresa Gino de No, no Nestle Hay comida Recibida Si no, no jalamos Hasta las 8 Chicos Si no, no jalamos Látex 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 Encima Con vitaminitas Si no, no Ahora Si estuviera un tableta Ay, sí Ay, huevo Un huevo Pues Ya vieron Usted Sin tabletas Usted vino allá Claro Hace rato Claro Hace rato Pero no hubieras entendido Ni Entonces Oye Mierda Por la A lo peor de esto Por la ¿Se supone que debe Boquearse o no? Si dice uno Más coseno Uno Menos Menos coseno La conjo Y acá también Uno menos coseno ¿Da o no da? Si da Si da, amigo Si da ¿Cómo se llama eso? La famosa Conju 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 Profe 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 Ay, ay, ay Ya no, ya no Se me ha parado Se me ha parado Se me ha parado Profe Se me ha parado Estas parado Ya está, profe Ya está Ya está Sí, sí, ya está Se me ha parado Digamos, ¿no? Está parado Demasiado Digamos Se falla Se paraliza un poco No sé que tienes Ahora, tú eres un monstruo De cacharro Oye La suma por la diferencia Tengo al cuadrado No, no te das La suma por la diferencia Seno cuadrado Seno cuadrado Seno cuadrado Vamos a hacerlo como para Seno cuadrado Seno cuadrado Entonces, ¿qué es uno menos Seno cuadrado? Seno cuadrado Seno cuadrado Seno cuadrado Seno cuadrado Ahí está un bien embalado Seno cuadrado Dano das Seno cuadrado No sé, nos da arriba y de abajo La seno cuadrado ¿Sí o no? La seno cuadrado No tienes nada Espérate O sea, me quedo un senito abajo No entiendo Uno menos coseno ¿Cómo acabas? Entre seno Entre seno En este momento Acabas de llegar Esta más amada L de Cucutín Dices exactamente L L de Cucutín L de Cucutín La misma Y la misma Lo que queríamos demostrar Lo que quinta de estrellar Nada de Nada de Miren, escúchame Resulta que si de más Al voltearlo se convierte en menos Si fuera menos A más A más A más A más A más a Ronald ¿A quién a más? Que si esto nos ponen Por ejemplo Al cuadrado, al cuadrado ¿Se cumple? No Al cubo No No Y si lo elego Al cubo Ambos miembros Algo cabrella No se cumple Ahora, cuidado Que estén pidiendo Profe, demuestra esto también No, pues Demuestro Llega la pizarra Un poquito de agüita Un ratito Hacían vagos Cañas Ay, qué riquito Trago Capturita Porque voy a tener que hacer Un borracho acá Relacho Están auspiciando Por la bebida ¿Qué rolacho Marrano? ¿Sí? Eso será En Digamos En Apurima Claro Un rolacho Igual a un borracho Ay, saludos a Santiago Al Gino Al joven Sajino también Que está acá Sajino No te hagas Profe Bien Bien, bien, bien Bien, bien Yo quiero 20 Yo quiero 20 Están separando ya Más carrones Bien Ya tenemos Ya tenemos Entonces así, ¿no? Sí, sí Ahora mira Acá ya Básicamente ya tienes todo ¿No? Casi Casi todas las entidades Pero acá vienen Algunas especiales ¿No? Digamos que hasta acá Es un Saj Ya acá viene ya para Saj O sea caso, ¿no? O para otro tipo de De exámenes de admisión A nivel nacional Digamos a Marcos Digamos Ya necesitan ya Otro tipo de identidades ¿No? Entonces, ¿acá qué va a ser? La regla del sombrero ¿De acuerdo? Sombrerito Luego el guanaco Lo agrupas Como el seno Y el guanaco Y el masco Uno más seno Uno más seno Por, por, por Uno más coseno Uno más coseno Pensando en ese joven especial Haremos una breve Demonstración Gracias Gracias Acá sí te vamos a hacer Nada de borracho Gracias O sea, no sea Ten borracho Relacho Tu viejo Entonces, mira Ay, papi O esta vez Que esta vez Y Juan No creo Oye Y Juan No te hago Ya, por favor Esta vez En el establo No te hagas 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 No me acuerdo Solo me acuerdo Que llegó hasta base 2 No Con Ay Alado de un toro Alado de un burro Alado de un burro Mi esposa La va a mandar ese video grabado Con el burro más Amigos Gracias No te haces Peñito Ve a todos Suzuki Amas Que amas Amas Ven más el cuadrado Triname el cuadrado Por algebrita Esto también Hemos hecho en algera Pero Sabes que Este es el cuadrado primero Más el cuadrado segundo Más el cuadrado tercero Más el Dale el producto Que Primero por el segundo Primero por el tercero Y el segundo O sea La suma de los Dos productos Combinados Si o no Siempre Combinado Y esto te lo guardas ¿Dónde, profe? En tu Cu Padrita De carita De carita Mira, mira Cuadrado primero Aunque se le voy a poner Un al cuadrado Para los que no saben Elevar al cuadrado ¿Ya? Ay, ay Por si acaso No voy a decir No, no me enseñaste Levar al cuadrado Luego Dale el producto Lo bueno es que hay guanaco Entonces Uno por seno Va a ser seno Ahora el primero Uno por coseno Coseno Lo bueno es que hay guanaco Seno por coseno Y solo faltaría el seno Por el coseno Ay, qué bacán ¿No? ¿Por qué paja? Y como tú eres un monstruo Sumando Acá aparece La base La base La más pacharaca De toda la ciencia De todo El patito Juan Patito Patito Con A Ojo No con O Mucho Con la pronunciación Por favor Por el caso Este es el pato Pedacita ¿Esto qué es? ¿El pato o si o no? El patito Entonces puede FAC Yuris Yuris Factor de uno Más, más Más seno Seno Da, no da Sí, da Sí, da Y ahora Miren, 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 miren Tengo el pato El pato El las El pato El las Entonces El factor Todo por Uno más seno No queda nada Siempre queda el uno El elemento neutro Como ustedes están viendo De la multiplicación No, no, como el profe Está explicando No estás Entonces ahora ¿Qué tengo? Dos Uno más seno El pato El 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 Lo Lo que queríamos Demonstrar No, no da Si, da Si, da Amigos, si, da Mira Por favor, en esta partecita voy a mutear Tengo que mutearte No, porque No, no, no Un ratito No, no Es que hay momentos en que Hay un joven que dice, ¿no? De repente por ahí dice, ¿no? Podría decir así, ¿no? Profe, ¿y si fuera más menos? Ahí será más menos nomás, pues. Profe, ¿y si fuera menos más? Ahí será menos más nomás, pues. Profe, ¿y si es menos menos? ¡Menos menos, pues! Profe. ¡Ya pues! ¡No moleste! Que me hacen gorila a veces, ¿no es joven? Ahora sí pueden hablar. Esos niños son gorila. ¡Ya me lo dicen! 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 ¡Ay, meto! ¡Agüita, agüita! ¡Hasta en forma de porno nomás, profe! ¡No, fíjate en forma de porno! O sea, ¿eso qué le decís? ¡Si fuera porno! No pues, o sea, tiene que ser más, menos o menos más. Mira, si es más seno, sigue siendo más seno. Si dice menos coseno, menos coseno. O sea, con su propio signo. Signo. O sea, conservará el signo tanto del seno como del coseno. No te lo vayas a olvidar, por favor. Ya, dice que no entiende. ¿Seguimos? Sí. Serápe. Ah, muy bien. Ay, sorry, joven. Excuse mames. ¿Cómo se llama esto? La selección natural. Es nuevo. Ya, ya. Pero hay otro par. De Lenita. Nada de Lenita. Un loco. Vamos a colocar acá, ¿ya? Este par lo voy a colocar dos en uno de una vez, ¿ya? Y este es un clásico del Rock and Puff. No sé por qué me tinca. Así, gracias. Para que en este examen, en este examen de admisión, me parece, ya toca ya este identidad. Ya toca, ya toca. Ya toca, ya toca. ¿Cómo que ya toca? Es que este es un clásico del Rock and Puff, pues, amigos. La volteada. Se canta más tangente, ¿qué es? Uno sobre secante. Se canta menos tangente. Exacto, uno sobre. Se canta más tangente. Se canta menos tangente. Clásicaso del Rock and Puff, ¿sí o no? Claro. Pero alguien ya estará diciendo, seguramente. Y por qué. Pensando en ese joven especial, diremos lo siguiente. De nada, vería. Gracias, bro. Hoy y hoy no se hagan. Hoy no se hagan. Bueno, esto lo colocaremos un poquito más abajo para que, digamos, no... O sea, para no chocarnos con la anterior fórmula, ¿ya? Para no chocarnos. Ay, ¿cómo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno más tangente cuadrado. Y para eso sí están moscas. Es más raro. Claro, claro. Bien. ¿Qué uno más tangente cuadrado y secante al cuadrado? Tú sabes que si le aumenta la cerrojita, le dice uno mascota, gente cuadra igual a la cosecante al cuadrado. Y a uno, profe. Gracias a esa... Al uno seguro, ¿no? Le voy a aumentar la cerrojita. Y acá va. Igual sale. Bueno, el con uno mascota, gente cuadra. No te hagan. Sí. Puede, puede. Siempre. Siempre. De verdad, mire, estos ya están alucinando bien feo. Por eso, cuando tengan hijitos, nunca los hagan caer de ñanga. Oye. ¿Qué para mí? ¿Qué para mí? ¿Qué hagas tú? No te hagas, profe. Ah, por eso estás así, profe. ¿Cómo que por eso te hagas y no te hagas? ¿Cómo que con secuelas no te hagas? Hay diferencia. Claro. De por eso. Mira, ¿de dónde ha salido? Es el resultado de mandarlo a arrestar, nomás, pues, ¿sí o no? Ah. He tomado la... Claro, diferencia de cuadrados. Agüito, agüito. Trago. Ay, qué rico. Diferencia de cuadrados. Entonces, eso te da... La suma por... La suma por la diferencia. Por la diferencia. La diferencia o muy embalado. Te amo. Ojo que estamos utilizando la identidad sin la C rojita. Si tú quieres con la C rojita, lo haces en tu casa. Si es que tienes. Casa. Ábreme, ábreme. Nadie, ábreme. Ábreme. Por favor, ¿eh? Es que están pidiendo gritos. Ábreme. No te hagas. No te hagas. No te imagino, ¿no es cierto? La puerta. La puerta. Ah, ya, ya. Ah. Las marranadas que te imaginas, ¿no? En este momento tú vas a decir, L. 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 La única marranada acá viviente eres tú. L. Cucude. L. Y eso nos da lugar a un clásico del rock and pop, ¿sí o no? Ah. Y ese clásico del rock and pop dice así. Examen de admisión. Dice. Sí. Asterisco. Sí. Te cante de X. Más, más. Más tangente de X vale quinteto. Y usted, ¿a qué es igual el coseno de X? Un huevo. O sea, normalmente no se puede resolver una ecuación con dos incógnitas, ¿no? A ver, dame dos números que sumamos me den cinco. ¿Cuántas posibilidades habrían? Tres, dos, dos. Un humo. Cuidado que hay dos, cuatro y uno. Ya está, no te hagas. Claro, igual se nega. Obvio. Negativo. Menos seis más. Seis menos uno, dice este más raro. Mira. No puedo ver. No, 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 pues no, no, no. Hay cinco treceavos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decir, ¿no? Si la suma es cinco. La diferencia es un quinto. Un quinto, ¿cómo arreglar? Un quinto. Un quinto. Un quinto. ¿Cómo arreglar? Un clásico del rock and pop, ¿sí o no? Obvio lo sabemos. No entiendo, me hierve la cabecita. Es que si la suma es cinco. Ya, imagínate. Esta suma es cinco. ¿La diferencia qué es? Un quinto, ¿sí o no? Claro. No, porque, mira, si esta es la suma, esto lo mando a dividir. Esto va a multiplicar, ¿sí o no? Claro. Entonces, la diferencia es la inversa simplemente. En forma general, en forma general. Digamos, acá tienes, la suma es A, la diferencia que va a ser automáticamente. Uno sobre A. Uno sobre A. Uno sobre A. Ahora, pongámosle un nombre. Si la suma es A, la diferencia que es. Uno sobre A. Uno sobre A, la exclusión. ¿Te das cuenta? Con Rolo, con Rolo. Ah, ya lo exhibiste. A ver, uno sobre Andrea. ¿Qué caro? Con Andrea. Con Andrea. No, que la voltea de A, la exclusión. Oye, oye. Como que lo volteo. Agarran. ¿Qué más? Y si fuera la suma, Sambo, no te hagas A, por favor. No, sobre el Sambo. Oye, oye. Oye. Ya, no te hagas. La cuestión es que esto lo mocho. ¿Se cante más, se cante? ¿Tú? Trece quinto. Se cante. ¿Y esto cuánto es trece? No te hagas. No, veintiséis. Claro, es veintiséis quinto. Veintiséis quinto, güey. Claro, trece quinto. Pero sacándole la mitad. Trece de quinto. Trece de quintos, güey. La mitad es trece de quintos. Ahí sí te atracan. Cinco trece de a vos. Trece de a vos. Yo quisiera que quede como trece de quintos. No, no, no. Ahí. Pero lamentablemente nos pide el coseno. El coseno quede ahí. Ahí lo voltea su mambo. La recíproca. La voltea. Claro. Cinco trece de a vos. Mmm, yeah. Ya hay murió la flor. Un clásico del rock and puff, chicos. O sea. Y si necesitas la tangente, ¿qué haces? Recesitas miembro, miembro. O sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Un clásico del rock and puff. ¡Ojo! Agüita. Un clásico del rock and puff. ¡Basta estrago, profe! Y también va. ¿Qué es lo que está, profe? Resulta que... Ni siquiera hemos acabado. Estamos a la mitad. ¿Cómo? Si le voy a ser cosecante más cotangente. Ahí la misma. ¿Te voltea o no? Cosecante menos cotangente. Cosecante menos cotangente. Cosecante menos cotangente. El dos. Más adelante. Más adelante. Hablando de más adelante. ¿Cómo la gente ha podido elegir a esa cosa del tío Soto, no? Increíble. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Déjame, déjame. Ah, qué si. ¿Tú me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Para votar por el partido Acuña? Eso me has dicho, profe. Déjame. ¡A la tragas! Tú no sé. ¿Te me has dicho? ¿Ahora no te acuerdas? ¿Qué me has dicho? Ahora me viene. ¿Qué te dijo? El comprado sale ya no más. Eso no significa que ha sido marcado. No, no, no. ¿Quién me ha dado beca? Tengo. Te voy a dar beca. Está bien. Cabajones, mira. y encima profe y tu boina acá pregunta no te hagas profe tu boina profe donde está profe saludos a Santiago de Chile bien tangente cuadro menos 100 al cuadrado en forma de por en forma de por esto va a ser tangente cuadro menos 100 al cuadrado o sea tangente cuadro por 100 al cuadrado y cotangente cuadro menos coseno cuadro es la misma es la misma con tangente al cuadrado por 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 hay otras que son aún más especiales pero eso los colocaremos si es que vamos bien en los problemas claro pero antes este parcito alguien estará diciendo ¿y por qué? ¿y por qué? aprovechándonos de este hueco haremos la demostración es la misma a ver ¿sabías que la tangente es seno ¿sabías que cuando se repite algo se puede fuck yo yo te habré hecho tu tambo se puede factorizar el seno cuadrado ay qué rico ay un soleco se me acordó menos guanaco ay mire este ya está recordando su sombo alguien iba a recordar siempre ya ves ya ves ay no te hagas además del profe emoción además del profe pregunta ¿qué es un soleco seno al cuadrado? se canta al cuadrado ¿y qué se canta al cuadrado? hay uno más tangente al cuadrado no pues sin hacer rojita ay claro tangente al cuadrado tangente al cuadrado tu viejo y justo mira sale en forma de en ese momento ya dices lo que queríamos lo que queríamos está al revés está al revés está al revés al revés o sea así no está en la fórmula profe no está así profe en serie me confunde la gente que votó por Castillo no es que haya votado por Castillo la gente no votó por Castillo la gente votó en contra de Keiko ese es diferente piensa cabecita antes de hablar ah hay más ¿quién es? vamos profe lo voy a reportar votalo obviamente pues obviamente porque nadie va a estar loco en votar por el sombrerero si o no era la única opción cáncer o sida cáncercito será hay cáncercito pues ahora ya me conocen total bien bien piensa pues profe primera vuelta no ya voté por otra cosa en la primera vuelta hay por el partido morado muy diferente jamás en la primera vuelta pero bueno acuña no no pero creo que es hora de despedirnos de nuestros amigos del YouTube ¿sí o no? creo que es hora claro cortalo cortalo Nadie está bien Nadie está bien No, no, si hay un chico No, no, si hay un chico ¿Quién eso te quiere? Es el famoso El dislike Prope, le han dado dos dislikes Pueden aprender Hoy no se pasen Ya peame A ver, nos va a reportar No te hagas Mira, cuatro dislikes Ya peame ¿Cuánto ha ganado por esa media hora, profe? Un poquito ¿Cómo va a haber dislikes, amiguitos? Sí, ya, oye No, pero es Seis dislikes, mira Mire, es marrano Córtalo, córtalo ¿Cómo es o lo corto, marrano? Córtalo, profe No, profe Córtale, córtele Lo cambias a like o lo voy a cortar Córtalo, córtalo, profe Córtalo, córtalo Córtalo, córtalo Córtate, profe, córtate Córtalo, córtalo Córtalo ¿Cómo? Córtalo A ver, dislike, por favor En clase de matemáticas No te pierdas Profe, siete Conmigo vas, ocho Ahí vas a tener nueve No, corta, profe, corta No, ahí sí lo corto, marrano Lo corto Ahí se han entrado Ahí se han entrado Mira, veintidós en vivo Y ya están, ¿no es cierto? Marrano Qué más Ya, no Reportado, dice No te hagas Habla, pero Richard ¿Cómo que reportado? Habla, pero Déjese de Guadrandigas Por favor Ay, córtalo No te vayas Envidiosos Totales son ¿Cómo van a dar A una clasecita De matemáticas? No, no Encima gratis Diez centímetros Y lo cambio Encima gratis Todavía claro Bien Y además Un tema Fijo, ojo De Sandra, admisión De hecho Fijazo Identidades No hay más Esto va a entrar Por una pregunta Unito y siete Y funciones Todavía funciona Vamos a ver Vamos a ver Si el CEPRU Por ejemplo Acaba al toque Entonces Ahí ya pues Ya están En función De ese intrigo Entonces ya pues Creo que todavía No, todavía Sí Falta ¿Todavía no? Todavía no Falta un chupo Falta un chupo Profe ¿Qué? Y por qué Se ha juntado Acá No te hagas Y si le hago Zoom Mejor raro Se ha hecho Esta ficha Un ratito ¿Cómo? Recortar Transición Ahí está La transición No Así Hola Así será pues Les mandaría Así la chichita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mire eso Los dislikes Dicen No te hagas nada Sí Sí La chica Cortaleo Cortaleo ¿Cuántos estás? Con cinco Ahora sí les mando Una chichita ¿Ya? Oye qué bacán Esta chichita Bueno Si la señorita Tipeadora Por ahí Se hagué Entendida Amá Come nomás Ahí te va La chiquita Ahí te va Profe Mándale Los de YouTube También Bien Ahí está Muy bien Se cambió A cuatro Dislikes Nomás ¿Qué es Estos dislikes? No se hagan Mis amigos Están viendo Profe Todos le puso Dislikes Te denuncio Voy a Reportar Reportar Por spam Reportar Por spam No te hagas O sea Mi cara Es spam No te hagas Bien Ahora sí Profe Me he puesto de cabeza En la lluvia Y la lluvia se ha ido Ahora ¿Cómo hago? Quédate ahí Hasta mañana Hasta que haga La profecitación No te hagas Por eso De paso Porque se aire El agua Oye Hablando de eso ¿Dónde se ha mandado Esta cosita? Capturita A ver A ver A ver Sí Sí está Sí está Ay casi Mi corazoncita Se sale Bien Vamos A lo demás Bonaco Hoy Qué paja Porque Recuerden Lo que habíamos dicho Alguna vez Desarrollando problemas Habíamos dicho Un ratito Siento calor De todo Alguna vez Habíamos dicho Que los problemas A ver chicos Se colocan En función De senos Y cosenos A ver Claro 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 Eso Para los que no están En la academia Háganles caso A estos muchachos Sí 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 Claro Claro Pero Para los que sí están En marchas Identidades auxiliares Obviamente Primero hay que buscar Qué Auxiliares Pitagóricas Algo conocido Si no hay nada Lo último Que tienes que hacer Es senos Y cosenos El último Recurso de todos El último O sea No es lo primero Que debes hacer Al ver ¿Por qué? Porque si tú Lo vas a colocar En función De senos Y cosenos ¿Qué va a pasar? A ver ¿Qué sucedería? Te va a poder De hecho Pero va a ser Saldría la respuesta Largué Cortito Igual sale Igual sale Claro Más rápido Igual sale Más rápido Claro Más rápido Claro Entonces por favor Los que están en la academia No les hagan caso Porque les quieren hacer Confundir Estas nablas No No A propósito Porque son unos Envidiosos El propio Lo has hecho así Profe Envidiosos El propio Envidiosos El profe Sí, sí No le hagas El gordito Rajoy No te hagas El gordito Envidiosos 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 Envidiosito Oye Entonces Bien ¿Cómo se llama Tu página de YouTube? Búscame como Rolo Rolito 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 El YouTube No te hagas Profe La chichita Más bien Ahí está Tienes el problema Te estoy compartiendo Más ya no podía Mandarte No es lo mismo No es lo mismo No seas invidio Profe Ya cambia sus Anolikes Por likes Y les mando La chichita ¿Qué tal? Ya está Profe Ya está ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué están viendo? Un saludo Ahí Ahora sí Mira Mira Los que han confesado Es marrán Si no me lo conoces Profe Gracias Por no mandar fecha Marrán O sea A ver Ahí me voy a auxiliar Por esto ¿De dónde viene Este cante Porco se cante Tangente Mascota Exacto De tangente Masco De tangente Masco Masco tangente Menos la tangente ¿Y cómo acabas? Sosa Y se van a ir a la Simple de gaseo Secante Porco se cante ¿De dónde viene? De tangente Masco Masco tangente Menos Contangente Se van a la Simplificación ¿Cómo acabas? Entre secante Ahora Hay un par De formas De chile Se puede hacerlo Con la Y si sobre Si Secante Se le cosecante Pero en este caso Lo vamos a hacer De fresa Porque si no Nos vamos a demorar ¿Ya? O sea Ahora sí Como no hay auxiliares No hay pitagóricas No hay nada Conocido En ese momento Recién Sacas Coceno Sacas Del cofrecito ¿No? El clásico Del rock and puff ¿No? O sea La cotangente ¿Qué es? Coceno Sobre Ceno Ceno ¿Y la cosecante ¿Qué es? La inversa Del ceno Sobre Ceno Y deno Condeno Denominal Condeno Se van a ir A la Simplificación ¿Y la tangente ¿Qué es? Ceno Sobre Ceno Sobre Ceno La siempre Confiable Tienes que sacar Acá al final Una Sobre Ceno Ayuana Conoma Puede Entonces Se van Oye Entonces Uy uy Vamos a revisar Los archivos Muy pronto Digamos Tus progenitorios La verdad es Y cuidado Que recibe Una carta Notarial Fírmalo Así No No Uy Uy Ceno Acá al 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 No va a decir Teorema del Colgador Eso no hay No existe Bien Vos al Patito A ver Que dice Mira 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 Lo que comentan Hoy Soy alumnito De la voz De Andrea Le podría decir Que ni pasen La chichita Dice No se haga Oye Déjenme La Dejen Respeten Mi relación No 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 Córtalo 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 Bloquealo Ese John Profe No para ser Veterinaria Mucho Cuido No me lo pueden Polestar Así Esto es Barran Profe Córtalo 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 También Corta 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 Todo Alco Confirma Profe Mira estos Graciosos Hasta el YouTube Son graciosos Estos Tus alumnos De todos Contangente Masco Si somos Nosotros No te Córtalo 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 Vivo Hoy se ven Ultra HD 4K Mi amor ¿Qué vamos a decir? Hay 140 140 A ti nomás Te darán En 140 Es más Si lo muevo Para este lado ¿Hay auxiliares? ¿Hay auxiliares? ¿Hay pitagóricas? ¿Hay algo Conocido? ¿Qué dices? No hay Nada Como no hay Nada Caballero Nomás ¿Qué tendrías Que hacer? La vieja Confiable La vieja Claro La vieja Confiable Que hay senos Y cosenos Acá Nadie Digamos Esa vieja Amistad Que tú tenías No No te hagas Pro Entonces Mira esta Mazamorra Y senos Sobre el coseno Clarito Y la secante Le inversa El coseno No sabes ¿Y acá qué dicen? Ah, dice nomás uno Nomás uno Sí Tari Sí Vá 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 Toma Pállas ¿Qué? 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 Claro ¿Qué? Todavía con filtro responde ¿Qué? Por favor ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Coseno sobre seno! ¡Y la cosecante, hay uno sobre seno! ¡Uno sobre seno, mamá! ¡Y son fracciones, homo! ¡Rolos! ¡Homo! ¿Cómo que van, Rolos? No hay una fracción que sea homo-papi Hasta ahí no me acuerdo Entonces No te hagas ¡Mira, ese mismo da dislike! ¡Tienes un dislike más! ¡Mira, mira este marrano! ¡Todos vean, Rolos! ¡Uno más uno! ¡Es que me tratas mal, güey! ¿Cómo estabas entre coseno? ¡Por rajón! ¡Cáno da! ¿Cómo he dado dislike? ¡No te hagas marrano! ¡Loco! 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 ¡Elevado algo! Bueno Bueno ¡Loco! No, los que tienes Como soy de la pardo, voy a dar mi dislike No me acuerdo No te hagas Coseno más uno ¿Esa cosa existe? ¿Esa cosa existe en Cicceno? Claro Corazón cariño No te acuerdas de tus orígenes Con Tic Tac, Tic Tac Ay, normal que yo me acuerdo Les agradezco mucho, si o no, pero ¿Tú crees que existe? Claro Ah, en Cicc ¿No te acuerdas? Uno sale coseno a la menos dos Lo voltea sería coseno alco Al cuadrado Al cuadrado Todo sale guanaco Más Lo volteas Uno sale cero No pierdas No pierdas Del colgador Lo volteas y se queda seno al cuadrado Seno al cuadrado Guanaco Guanaco Teorema 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 del pulgador No te hagas Sí, sí Mira tus disleques Aluje Ya tienes Ya vas dos Por favor Uy, sí, habían aumentado No te hagas Ya vas tres Hay unito más Bien Denle like, chicos Denle like Compartan A las nueve No, yo no quiero Denle like, chicos Compartan siempre Estas publicaciones Pasa la ficha No, si siguen dando disleques ¿Cómo va a pasar la ficha? No te hagas Bien, pero un gusto Siempre haber compartido con ustedes, chicos Uno más Ojalá, ojalá les vaya bien En lo que estén haciendo En este momento Si no es admisión Ya está en la U O estés cuidando a tus hijitos Ojalá que te sientan muy bien Uy, uy, uy No te hagas No te hagas No te hagas No vemos, chicos No vemos No, no, no Chau, profe Chau, chau Chau, chau